Amigos, nuevo video de reacción, hoy quiero sorprender al Turulo con esos momentos mágicos de Ronaldinho Vamos ahora a lo largo del video, primero like, suscribirse que es completamente gratuito Lo venían pidiendo en los comentarios, no vamos a mentir, no voy a decir mucho Lo venían pidiendo demasiado al Turulo y aquí está, Turulo Por regresar, 32.000 likes y todo el mundo suscrito Arriba de 25.000 likes y el Turulo va a jugar en la dificultad más difícil Un partido de Champions League Hoy antes de comenzar quiero mostrarles estos botines que me ha enviado la gente de Adidas Es el pack Predator 20, increíble, botines super rediseñados Con una estética que la verdad lo digo, jamás vista Con esta nueva tecnología de estos pinches que le dan una sensación de mejor agarre Genera que pegarle a la pelota y generar efecto con la misma sea mucho más fácil Realmente el botín se parte en elegante Los Predator se basan en esos animales peligrosos Por eso estos colores negros y rojos acompañados de esta nueva tecnología De pinches escamas por llamarlo de alguna manera Realmente hacen que sea un botín increíble Muchísimas gracias a la gente de Adidas de verdad Amigos ahora si, comencemos con el video Sin duda es uno de los mejores que yo vi ¿Vos has visto algo de Ronaldinho? No lo vi en la vida, en la vida real, tipo en un partido Por lo que vi es... Un for a enseñar Sí Presentación en el Barcelona A lo largo del video vamos a ver las 13 jugadas como claves a lo largo de la historia de Ronaldinho Por lo que se lo consideró un jugador que valía un billón de dólares Primera jugada Primer gol Acá esta es una de las primeras jugadas Un skill divino Eso fue... Mirá lo que es este gol De esta imagen no se ve tan bien Porque es una imagen captada desde la tribuna Pero recuerdo que rompió literalmente el travesaño Y esto si es una imagen de TV Fíjate como rompe el travesaño Mirá esta jugada Lo que le hace nada más y nada menos que a Dunga Que fue un campeón del mundo Un brasilero que era muy parecido a lo que era Ponerle el Cholo Simeone Dunga De ese estilo Mirá ahora cuando la repita No, no, no No, 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 ey Ahora no, nadie hace eso Hoy jugadores que hagan este tipo de cosas Nadie De verdad, lo podemos ver a ver No se ven ese tipo de jugadores hoy en día Por eso Ronaldinho rompió barreras de cualquier tipo Sigue con el baile frente a Dunga Lo saca a pasear Me vas a acordar a mí cuando juego contra tu papá Te juro Mirá esta Gol encima Probablemente Gol El caño que le metió a Dunga Por favor Acá Gol del año para el PSG Dice A ver esto Fíjense a partir de a lo largo del video Vos también turuló Como Ronaldinho Mete muchos amagues con cuerpo O sea No solamente con pelota los pasaba Tiraba amagues con cuerpo Con movimiento de cintura Hombros y demás Que desparramaba a los rivales literal Mirá acá Acá creo que la tira No, esta no Ahora cuando la agarra Acá Mirá, mirá Esta Divina Mucho con el cuerpo Mucho con el cuerpo Juega al PSG Cuando en el PSG No había nadie Cuando el PSG No era el PSG Mirá lo que hiciste en pase Es una de las jugadas Por lo cual decían Que este tipo era diferente De espalda De espalda Mirá, eh Hay una muy conocida Pará, porque como decís Por ahí Bueno, la agarró al arquero No, turuló Gol contra el Chelsea La clase Con la que define La tranquilidad Con la que define Parado Fue como un penal En el borde del área En la medialuna ¿Cómo las? Me dejó golpeado Con tipo Chelo Delgado Pien, tres dedos No te quiero poner un compromiso Pero vos me viste jugar a mí A la pelota Sí Ronaldinho tiene cosas mías No Golazo en su estreno En la selección A ver acá Sin palabras El sombrero de Super Ijitus Tiro acá, eh Sin palabras Divino Divino De verdad lo digo Tanto Ronaldinho Como Ronaldo Nazario Después de Messi Fueron los jugadores Más hábiles En carrera Y habilidad Que yo vi Siete pases magníficos A ver Encima gol Golazo Qué pedazo De gol O sea No Pensé que se lo había dado Al otro O sea Mi ojo no vio Lo que vio Ronaldinho No No Fuera de serie Fuera De serie No solamente En velocidad Magis De pedo en los fuegos Magia Visión Qué lindo Fuiste Ronaldinho En el futuro Mirá Leo No Iniesta Era Sí No Giuli Mirá esta Que no sé Otra asistencia de espalda No se puede creer Otra asistencia acá De tiro de primera Que es esto Y gol A ver esta No, no, no Yo dije La abre No, no, no El tipo hace otra cosa Cuánta magia Dinio Cuánta Magia Dinio Puro lujo Siempre Pecho ¿Fue gol? No lo digas No fue gol Porque Compañó Es un trombo A ver esta Dormil algo Dinio No me digas Que es No Lo erró Lo erró Me parece que es el Celta No se ve clara La imagen Pedazo De asistencia Por favor Seis Inventos No me termina De la traducción Ahí Bueno 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 Messi después Lo imitó En este tipo De jugadas Pero Ronaldinho Fue el puto Amo y señor Tiro libre Por abajo Golazo Chapo tripo ¿Qué significa esto? Sombreritos por tres Ahí está Cuatro Una Uno Dos Tres Tres O sea No Tiró tres sombreritos Pasó a cuatro A cuatro A ver esto No Aplaudito Bruno Es que no se puede creer Por ahí esto Si mirá este gol Este gol Igualmente A ver Somos fans De Ronaldinho Si Amamos a Ronaldinho Si Nos parece Muy fachero Ronaldinho Si Nos gustaría Que juegue en Independiente O en Lanús Si Pero este gol Se lo comen Te lo juro Mirá donde está Mirá el arquero ahí Un arquero con bigotes El arquero No El arquero es más malo Que el turulo No Me fui a la mierda Perdón No Lo bancamos a Ronaldinho Que él la vio Pero el arquero estuvo flojo Este probablemente Sea uno de los mejores goles Golazo con el Real Madrid Que bestias Ahora se puede ¿Quién es eso ahora? De verdad Hoy esto te lo puede hacer Un Messi Un Ronaldo quizás Un Neymar Un Mbappé Yo un Ronaldo No te lo veo Ronaldo es más Tanque número uno Del mundo dentro del área Es verdad Pero hace poco Metió un gol En la Juventus Solo contra un defensor No fue de este estilo La jugada Fue más mano a mano Pero es uno de los tocados Con la varita más Pero Diño era Una cosa mágica Mirá acá Nos vemos A Sergio Ramos O sea No nos vemos A Seba Fernández No, no, no Ahí Alguera Y ahí definió Con el cierre De Roberto Carlos Estos son como De acá hasta el final Del video Son momentos mágicos De Diño O sea Yo no veo los pies Turulo ¿Vos viste el primero? Pero ¿Cómo hace Para procesar Eso en la cabeza? Yo no sé Porque una cosa Es que lo pienses Y otra cosa Es que lo puedes llevar Adelante Y otra cosa Es ser tan bueno No, 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 no Viste ese pase Pero mira esta Mira el pase sin mirar No, no, no Es más bueno que vos Jugando al Fortnite Mirá esta Terrible canina Mirá acá No, no, no ¿Ves un jugador Que ahora Lo tenés que comprar Como dice el título? Un billón Hoy este jugador Valdría un billón de dólares Más Asistencia sin mirar Mirá acá el turulo También En velocidad Velocidad Repiqueteo Gambetta Movimiento de cuerpo En todo eso De verdad lo digo Para mí es mejor que Messi En ese sentido En cuanto a habilidad Y skills Y demás Messi tiene otro tipo De gambetta Que es más frontal Velocidad Y te lleva a poder Divina Muy bien Rabona Para adentro La cola de vaca Como en el FIFA Te tira Pasa sin mirar Sin mirar Sin mirar Sin mirar Que no, no, no No, no No, no No, no Que viva el fútbol Hermano Necesitamos más jugadores Como estos Estos jugadores Para mí Soy de los que piensan Que no tienen colores Que representan A cualquier país O a cualquier nación Porque la verdad Es que si Messi No fuera argentino Yo hincharía siempre Por Messi Les soy sincero Porque me ha pasado Ya con Ronaldinho Esto fue todo amigos No se olviden De dejar su like Suscribirse Y activar la campana Que es gratuito Y díganlo en los comentarios A que otra reacción Podemos jugar Con el turulo Chau chau